hoy es el día que vamos a jugar niveles cortos así que hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del es fortos que se supera azul 10 por tanto que mocozca en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego hoy vamos a jugar niveles cortos como ya os lo he dicho así que allá vamos eso ya he dicho en la parte 61 del es por tres este nivel va a ser muy fácil hay que hacerlo sin daño hay que hacerlo sin daño familia pero voy a subir otro bueno el volumen no hace falta y hemos ganado si vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay espera voy a mirar qué hora es son las seis de la tarde bueno chicos eso ya lo he dicho la parte 18 del esforzeta nos tocan los 0 2 así que allá vamos dios me encanta el escudo de arriba de la cabeza de les del eps por favor chicos de hitos arriba como como ya os lo dije es que nunca me dais likes nunca me dais likes pero algunas veces sí algunas veces sí es porque estoy subiendo muchos vídeos en inglés por eso no me lo dais por eso no me lo dais por eso no me lo dais a mi vídeo nos tocan los 0 3 ya vamos tengo cinco diamantes yo cojo todas las monedas y así ganó otro diamante fuera bicho a ver qué me das una moneda pues muchas gracias tengo 85 yo cojo todo me han regalado ocho points me han regalado ocho points he ganado otro diamante ahora tengo seis voy a destruir ese bloque quería destruirlo me avivan hay algo no puedo sujetarme en los bloques pero en el suelo sí en el suelo sí me dejan vale tesoro y hemos ganado sí vamos nivel completo así igual y así igual bueno chicos nos toca el mundo 0 4 allá vamos yo me concentro mucho yo mato todos los bichos y así me dan una moneda escudo yo me sigo concentrando yo cojo todas las monedas sigo concentrando otra vez y hemos ganado sí vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay nos habíamos dejado un tesoro espera voy a voy a repetir de nuevo el nivel a ver dónde estaba el tesoro a ver dónde estaba ese creo que estaba cerquita de la meta en lo oculto no lo sé creo que estaba en lo oculto estaba en lo oculto puede ser creo que estaba en lo oculto a ver si tenemos sorte de pillar ese tesoro era el segundo era el segundo familia a ver si está aquí pues no no está ay no va a matar el vino aceronte no me esperaba de él es que es un pesado pensaba que no me ha ido en daño pero me han hecho daño tío dónde está el tesoro dónde está el tesoro ese a lo mejor está aquí el oculto no sabía tío que estaba ahí jugando ni yo voy a poner jugando niveles cortos así que hemos ganado jopé no para de picarme el culo no para de picarme el culo se me acaba la brisa bueno chicos nos toca menos 05 allá vamos espera voy a mover un poco la mesa ahí está fuera bicho a ver qué me das una moneda otra vez es que no paran de darme monedas los bichos no paran de darme monedas creo que me dan una nuez o algo vale tesoro ahí está es que siempre hay tesoros en lo oculto aquí estaba el eso y hemos ganado sí vamos nivel completo ha sido guay ha sido guay bueno chicos espero que se ha gustado los niveles cortos de hoy en el siguiente continuaremos a a a